Música Con el cariño y el sentimiento se les Música Dolina Castillo Lomaina Música 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 Cecil del Cariño Música Claro que sí Música Ece Ceração Música 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 Oh jele ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ay, va, va! ¡Sí! ¡Bailamos, bailamos! ¡Vengan las tigas con la salida! No, no te vayas, mi amor No, no te vayas, mi amor No, no te vayas, mi amor para los amigos de la computadora Pobiano no te vayas mi amor no te vayas por favor no te vayas por favor no te vayas y los amigos chicos a ver, ¡aliva! lo bailamos y lo usamos esta noche no te vayas 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 y vamos a las feales lo bailamos y lo gozamos, a ver chicos bienvenidos, bienvenidos a la bolita del zurro el zurro vamos a salir vamos a salir vamos a salir chicas solteras arriba y lo cantamos ahora, a verlo ahorita es así no te vayas nos vayas no te vayas no es mi caja y te vayas y yo te vayas y te vayas y veas y por favor Mátate, cántate, oye Arriba las manitos, arriba Si estamos bailando, te beso ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas? No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Ahora pues No te vayas Para ver que te acabe Y me hagas el suyo Que me matas de nuevo 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 Y me matas de nuevo Y no dejo las manos Arriba las solteras Y no dejo las manos Arriba las solteras Un grito chicas Eso 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 Wuuu Un verga Para el negro Vamos 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 Como dice Como dice Como dice Es Que me matas de nuevo Vamos Vamos Bueno Ahí están las chicas que ponen las presas. Ahí van los barillos, arriba. Con cariño, seguiendo. No te vayas, mi amor. No te vayas. No te vayas, mi amor. Con cariño, seguido. No te vayas, mi amor. Miren, vengan conmigo. No te vayas, mi amor. No te vayas, mi amor. No te vayas, mi amor. Inqu долgo, en судio. Pero no te vayas, mi amor. No te vayas, mi amor. Mi amor. ¡Buenas tareas! ¿Y cómo lo bailan ahora, chicas? ¿Cómo lo hacen? Pasito por aquí Pasito por allá Esa vueltosita Esa caballerita Cintura Cintura, papi, cintura Cintura, papi, cintura Cintura, papi, cintura Suavecito Suavecito Suavecito, suavecito, suavecito ¡Ay, qué bonito! Vamos, carillas Vamos, guay, vamos a danzar Suelte esa carilla ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y cómo ven a pasar la guay, linda? Eso Pasito, chévere, chévere Pasito, pasito, chévere, chévere ¡Uy, pasito, chévere, chévere, hey! ¡Eso! ¡Uh! ¿Qué tal es curva, mi amigo? ¿Quién será su chocer? ¡Uy! ¿Qué tal es curva? ¡Ah, ya! ¿Qué tal es? Ay, 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 ¿qué tal? Esas curvas son solamente para que niña, ¿sá? ¡Vamos, chicos! ¡Gánate, gánate, gánate! ¡Así! ¡Vamos, chicos! ¡Ahora, la amiga dormida! ¡Porque está seria! ¡Uy! ¡Le falta cerveza! ¡Le falta cerveza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vócalo, bócalo, bócalo, bócalo! ¡Así! ¡Así! ¡Vale, dale! ¡Vanita, mar! ¡Vanita, mar! ¡Vanita, mar! ¡Vanita, mar! ¡Vanita, mar! ¡Por nada, chicos! ¡Vanita! ¡Píselo, píselo, píselo, píselo! ¡Píselo, que ya lo sueles! ¡Ya lo jala! ¡Y si no, que cambia tus manos! ¡Oye! ¡Así! Ahí están las solteritas Mira cómo van a peinar las chicas solteras Mira cómo van a peinar las chicas solteras Uy, uy, uy Ay, Dios mío Uy, porque será Dios mío La chica bonita de Guapay Adiós, amigos Arriba los brazos Claro que sí, señores Perdi Ahí está Perdi ¿Se va a despedir gallo? Claro Uy Ay, Dios mío No te digas de aquí, ¿cómo va? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¡Ala, ala! Si amanece, yo me enamoré Deje de mi vida, deje de mi vida ¡Ala, ala! ¡Ala, a la, 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 Dios mío, ahí están los hilos, dulce de amanecer, estoy tomando, estoy gritando, ¿dónde están las mujeres? ¡Arriba las mujeres, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Las chicas, arriba! ¡Salud! ¡Los brazos, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Salud! ¡Los brazos, arriba! 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 ¡Los brazos, arriba Aguante el nombre, se llama el corazón 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 y no te pones la mano arriba y no te pones la mano arriba y no te pones la mano arriba Arriba los puentes ¿Dónde están las olas? Ayer vamos a hacer Tratar a ser ríos Tratar a ser ríos Estar a ser ríos Estar a ser ríos Estar a ser ríos Estar a ser ríos Para que se pueda cantar Porque aquí estoy bien Muy bonito señores A ver, tengo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para mí hay más vida Pero no hay más Eso pasa el patente Lo que te mostró Salud Con un poquito De acá Pero la que te enseñó fue Ahí está, ahí está Ahí, ahí Ahí, ahí Eso Ey, ey, ey Ey, ey Eso Y ese negro Ey, ey, ey Ahora, ahora Allá Estar a ser ríos Cuidado la tía Por favor Vuelve a gozar Vuelve a gozar la tía Ya ves Ya ves Que estás perdiendo Dale, dale, dale El jugador es soja Que ríos Que ríos Que ríos Qué ríos Que ríos De acá Es realmente Ag Y esaacia Vuelve Freel La respuesta seguramente Porque es tirado, porque es suerte A ver, vamos La respuesta es la respuesta Como siempre ¡Ey, ey! Seguimos señores ¡Ey, ey! ¡Juandrín de Castillo! ¡Gazo! ¡Juandrín de Castillo! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! Y nos canta Morita Nascido Desde Guapachumo La que los danse es ¡Así, así! ¡La gente lo vayamos! de mi amor de tu amor otra vez yo lloro de por ti otra vez yo tu vida en por ti otra vez de tu amor de tu amor ¡Qué bonita, senales! ¡Y va a pedir a ti de tu amor de tu amor ¡Vamos, vamos todos ahora! ¡Bailando en los altos, senales! ¡Alegría, sol! Los que estamos cortan a ellos, a ellos ¡Sí, sí! ¡Y el solo! ¡Vamos a la relación! ¡Déselo! ¡Vamos a la relación! ¡Vamos a la chica! ¡Cantan en los altos, senales! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito sería que lo dice! ¡Gala! ¡Ay, ay, ay! ¡Por qué te recibes a perder! ¡Por qué te recibes a perder! ¡Por qué te recibes a perder! ¡Por favor! ¡Gala! ¡Gala! ¡Eso! 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 ¡Gala! ¡Gala! ¡Vamos! ¡Eso! 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 eso vamos a bailar vamos a bailar eso sí eso sí mire cómo baila vamos a bailar y mire cómo baila un libertario un buen vecino así, 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 así bailando, gozando, bailando búbase, búbase, búbase eso sí eso sí eso sí una cabana y un bonito que sí todavía juega todavía juega todavía se mueve todavía vuelve a gozar, vuelve a gozar uy, uy, uy no lo dice sigue, 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 sigue el bracito, el bracito, el bracito con el bracito, el bracito, ese El 58 Es el 58 Sabe, sabecito, sabe, sabecito No baila la roza, no baila Sigue bailando, sigue nascendo Muévete, muévete Así, así, así Es una palabrita Así, es una palabrita Jijí, jijí Oye Y a ver Te hice sacar la casaca ¿Cómo que qué vas a saber?